¿Cómo empezó ayer por la tarde? Empezó ayer por la tarde que fuimos con Beltrán de Ceballos en una tarde que la verdad ha sido para mí un aprendizaje brutal de cómo se puede restaurar una cantera y cómo el ejemplo de la cantera de Santuyán va justamente en la dirección contraria. Hoy empezamos a las seis y media. Estaba previsto empezar a las seis porque habíamos invitado a esta jornada al director de la cantera de Santuyán que no ha contestado a nuestra invitación. Esta mañana también les invitamos a invitar al director general de Industria que también ha declinado nuestra invitación. Entre los destinos de esta mañana había una estupenda densidad de aspirantes y candidatos a las próximas elecciones municipales. Les hemos invitado y es estupendo que hayan venido. Creo que han escuchado nuestro relato. Les hemos invitado a seguir haciendo debates sobre el futuro de la cantera de Santuyán que desde luego no terminan aquí. Vamos a controlar cómo aparece el problema de la cantera de Santuyán en los programas electorales. Es nuestra labor como activistas controlar, coadyuvar, ayudar, echar una mano a administraciones para poner razón, simplemente razón, en algo que hasta ahora no la tiene. Hasta ahora no la tiene porque la cantera de Santuyán que debiera tomar como ejemplo lo que es una actividad minera. El empresario minero, dice la ley, debe explotar, sacar dinero de la peña, pero también y al mismo tiempo debe restaurar. Es que es lo que dice la ley y es lo que venimos exigiendo las acciones ecologistas. Estamos aquí como consecuencia de una sentencia favorable que ha habido por fin con esta cuestión emprendida por ecologistas en acción que hizo un escrito de demanda contencioso administrativo a finales de 2019 y en febrero de este año el Tribunal Superior de Justicia le pone firme a la administración y le condena a abrir un expediente disciplinario por incumplimiento del plan de restauración ambiental. Hemos hablado, por supuesto, de planes de restauración ambiental. Y gracias a Beltrán hemos conocido como hay otra manera, y él nos ha contado su larga experiencia en intervenciones sobre el paisaje, en restauraciones ambientales, también en canteras, hay otra manera de hacer restauración ambiental porque la actividad minera, que es una actividad muy potente en España, no puede ser ajena al cuidado del medio ambiente en la parte que le toca, en cumplimiento solo, simplemente, de la legislación. Bueno, hemos tenido esta primera parte de la jornada, y en esta segunda parte vamos a hablar de la montaña oriental. Para ello tenemos a Óscar Prada, que ha organizado junto a Javier López y conmigo estas jornadas en las que estamos aquí, y que va a hablar de la Peña y Sincuillán en la IVA 422, montaña oriental, costera de Cantabria. Óscar Prada pertenece a la agrupación Xeo Castro de Xeo Girl Life, desde hace un montón de años, yo le conozco, soy bastante malo que tú, no mucho, y lo conozco desde chiquitín, cuando andaba con 14 y 15 años, con Javier López, Sánchez y tal, pues en la época en la que la ecología empezaba a sembrar socialmente un papel en el activismo, en la sociedad civil, y este hombre ha sido de los pioneros, hemos coincidido en muchísimas batallas, unas hemos perdido, otras hemos ganado, batallas que en Castro tienen que ver con el urbanismo, tienen que ver siempre con salvar algo, constituyó con ecologistas en acción, el grupo estereológico, la asociación ciudadana, otro caso es posible, hemos estado juntos en la asociación ciudadana, otro caso es posible, con el grupo de montaña, hicimos aquella plataforma para salvar la Peña, que tuvo unos años de lucha, de insistencia, y que algo conseguimos, lo he explicado esta mañana, como se recorta de la zona de explotación, unas masas de encinar por insistencia de la plataforma para salvar la Peña, hemos estado en la plataforma para salvar Cortolino, un edificio que nos querían meter, y que querían quitar la Peña de Cortolino al enfrente, hemos estado en el bosque de Valverde, un bosque de roble, de siete hectáreas, de las cuales cinco querían sembrar viviendas familiares, hasta que se sacan unas pancartas, y se paró, se paró porque, comentaba yo también esta mañana, la importancia de la sociedad civil, del asociacionismo, para buscar otro tipo de relaciones con estas salvajadas que nos ocultan. Es decir, en lo sucesivo, y enseguida, dentro de un año, vamos a tener una tarea fundamental, si lo hemos contado a la alcaldesa, si lo hemos contado, a las candidatas y candidatos a la alcaldía este año. El año que viene, dentro de un año y medio, se renueva, si no hacemos otra cosa, la explotación de la cantera por otros treinta años más, una prórroga por otros treinta años más, siguiendo la ley. Y comentábamos, de esta manera no puede ser, así no puede ser, tendrá que ser de otra manera, respetando la ley, haciendo una restauración ambiental, como es Menester. Y, bueno, todo el mundo ha tomado nota, la Flore, tenemos que escribir a Industria para personarnos en lo que ya ha tenido que hacer la empresa, porque tres años antes tiene que solicitar la prórroga, con lo cual ha tenido que solicitarla ya, y tenemos que personarnos para que se nos considere como partes en ese procedimiento. Y, bueno, pues esto es lo que toca. A continuación, tenemos a Raúl Molleda, que lo va a presentar Oscar, cuando termine su intervención. Y después vamos a tener, igual que esta mañana hemos tenido ejemplos de restauración ambiental, vamos a tener con nosotros a Miquel Sargay y a Elena Villanueva. Elena Villanueva, la conozco en esta misma casa, la recuerdas, en el año 2005, yo creo que fue, tú acabas de entrar en Vasoinsa y organizé aquellas primeras jornadas sobre vías verdes y arqueología industrial y nos viniste a contar, nos viniste a contar el proyecto de restauración, si hacer restauración es posible, si hacer restauración, si eso es bueno para los promotores, es bueno para su identidad corporativa, lo que no puede ser es que tú vayas a la página web de Canteras de Santullán y no encuentres el plan de restauración ambiental, pero porque lo esconde usted, si hacer restauración ambiental es la verdadera y es bueno para su imagen corporativa, haga restauración ambiental, enséñelo y gástese el dinero necesario en esa labor que seguro que le va a resultar en beneficios. Nos conocimos de aquella época y tal y la verdad que os agradecemos mucho el que hayáis vuelto a nuestra invitación para hablar de ejemplos de restauración ambiental en canteras de aquí cerquita que han sido encomendadas tanto a Miquel como a Elena. Y bueno, y esto va a ser el contenido de esta tarde, mañana a las 10 desde Santullán vamos a hacer una salida para conocer Campa Segunda y en esa salida para conocer Campa Segunda vamos a ver la zona más activa de la explotación de la cantera que es toda la zona este toda la zona que da justamente al pico de la cruz de Santullá y a la pista que sube a Ventoso. Pasaremos un buen día andaremos un poco saludablemente y haremos las paradas que sea menester para explicar y atender vuestros requerimientos a las 10 de la mañana en la plaza de Santullán. No sé si me queda alguna cosa más o no. Bueno, tenemos la tarde para, por supuesto, andar bien y las tripas y los pues tuvieras la palabra para nosotros. Muy bien, muchas gracias, Pancho. Vale, mucha suerte. Muchas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a esta cita. Decía mucho esta mañana que en algún lugar de la web o de la construcción de accionistas de la empresa Canteras de Santullán ostentaban que contaban con un recurso inagotable. La Canteras de Santullán un recurso inagotable. Inagotable es el tesón de este compañero para aguardar la defensa de los dos, que es ese monte y otras cosas. Pero en concreto la Canteras de Santullán muy áspero, el trabajo. Árido, derecho, ¿no? Es un árido, de allí se sale, de allí sale y es muy árido trabajar con este tipo de elementos. ¿Por qué es contra? Nosotros llevamos muchos años trabajando a favor. Nosotros en la Sociedad Española de Arquitología y otras organizaciones trabajamos conjuntamente con ganaderos, con cazadores, con ayuntamientos, con juntas vecinales, con todo el que esté dispuesto a trabajar en beneficio de la sociedad. Y no es demagogia. Les puedo contar muchos ejemplos. Con carteras también, con carteras, con minas. Beltrán de Ceballos, un auténtico monstruo y lo ha demostrado, su trayectoria lo demuestra, ha venido, se ha comprometido y, de hecho, lo ha llamado el propio director de la santera. Beltrán, ¿qué vas a contar? Beltrán, ¿qué va a contar? La verdad. Beltrán es verdad. Y nosotros trabajamos con la verdad. Bien, dicho esto, el único local Ársido Castro de la Sociedad Española de la Mitología que va a cumplir 70 años, la Sociedad Española de la Mitología nosotros apunto a contar cumplir 20, se crea, pues eso, hace 19 años y medio con un objetivo clarísimo. Llevamos mucho tiempo trabajando, Javi, no sé, a mi compañero de barra ya les ha dicho Pancho en las acciones de críos y nos metimos también en el tema organístico, en el tema que había todo el mundo y que, bueno, sinceramente, no hay mucha gente que esté disposta a dar un paso adelante, ¿no? ¿Pero en el monte? En el monte prácticamente nadie está disposta a dar un paso adelante, salvo casos que son tan flagrantes tan flagrantes que algunos, bueno, por supuesto, Pancho siempre está ahí, Pancho siempre está ahí, siempre está ahí para todo, pero las cosas, yo qué sé, pues se van a plantar un polígono industrial eólico que le llaman parque por aquello de la vaselina del lenguaje, ¿eh? Polígono industrial eólico entre Castro y Curiezo y hemos conseguido que no se ponga ahí porque hace falta energía alternativa pero no en cualquier lugar y mucho menos en un parque como Castro y voy a demostrar por qué. Tiene que haber la cantera, tiene que haber los supernitos, tiene que haber las unidades de hierro, tiene que haber la huella, tiene que haber lo que ya este municipio ha dado a la sociedad en recursos, mineros de todo tipo, no estamos hablando de uno, pero es que tenemos muchos huecos, muchos vacíos y muchos eucaliptus también y mucho suelo perdido a la vez que llueve tenemos chocolate, chocolate con leche, tenemos en la bahía suelo, un recurso no renovable y es por la explotación de eucaliptus, claro, esto es muy complejo, sí, 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 pero es un hecho, es decir, el municipio de Casturriales y el resto de la montaña de la costera no es un lugar para decir, bueno, aquello ya está, se sacrifica como pasó cuando hicieron con la autopista, porque os habéis fijado, cuando pasáis dentro de la Vega Pasturias, falsos túneles, pasos de fauna, no hay trincheras, están todas aquí, ¿para qué vas a tener? Están todas aquí, pasaron por toda la costa, hicieron cosas, entonces esto es como diciendo, no, aquí ya no, ya no hay nada que salvar, pues se equivocaron, y gracias a los pájaros, qué curioso, tan ligeros, tan una poca cosa, poca cosa, gracias a los pájaros hemos encontrado en esta decisión que tomamos estratégica nosotros, una cuestión vital, es que nos van a salir bultos, chico, porque es que, es que ni celebramos que conseguimos parar el edificio de Totolino, por aquello de que una madre o un padre no va a celebrar que le vuelve de la guerra un hijo vivo cuando ha perdido tres, ¿qué fiesta va a hacer? Pues nosotros hemos perdido quince, nos ha dado a uno, pues somos, de consuelo, ir a Totolino y ver que hay un parque y el monte de Totolino sigue allí, porque se lo comían, entiendo. Entonces navegimos al monte, vamos al monte que nosotros somos naturalistas, nosotros somos, nosotros somos gente del monte, y hemos dado el salto a los medios, hemos dado el salto a dar la cara, porque si no lo hacemos, nos cortan la vida, tenemos esa desgracia o ventaja, gente muy sensible, o yo qué sé, nos apasiona la vida, tiene que haber mucho feliz hoy de la fuente, nuestros padres, en fin, estamos troquelados, un medio feliz, desde pequeños, ya nos enganchó de aquello y ya no podemos ir sin ello, y es que uno se mete por aquí, nosotros nos metemos por aquí. Bien, pues, ¿qué tiene que ver eso con la vida santillán? Muchísimo, muchísimo, porque si no llegamos a tener esa decisión estratégica, éramos otros de siempre, desde las batallas de Santonia, con el difunto, padre Scansi, el gran Adolfo Bucabao, compañero, fundador de Urnac, y muy implicado también en la, conjuntamente, en la actividad de Santonia, y éramos otro tercero. Pero bueno, se ha ido evolucionando, y ahora pues estamos en 20.000 socios, aspiramos a tener 50.000, es una asociación científica, nosotros trabajamos desde la ciencia, señores, nosotros estudiamos con metodología científica qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos hablando por aquí, y cuál es el hábitat que necesita, y esta es la clave, a mí cuando me dicen, ¿qué pájaro te gusta más o qué de los pájaros? No, 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 a mí lo que más me interesa a los pájaros con diferencia es el lugar donde se posan, donde crían, donde comen, que es, curiosamente, el mismo sitio donde vivimos nosotros, le llaman hábitat. Pues resulta que los pájaros es algo que llama mucho la atención en toda la sociedad, mucho. Ya, ya sé que es más importante y más importante los sociólogos, lo vamos a ver con un corraón, hay muchas cosas muy importantes, las bacterias son importantísimas, solo nuestra biota, que se llama así, la masa de bacterias que tenemos en el interior, pero, hay apetencias, ¿qué pasa cuando en la mente se cambia el mundo? Yo no voy a entrar a hacer análisis sociológicos de qué pasa, pasa, lo tienes ahí. Oye, por eso es que los pájaros tienen incidencia, es un punto de apoyo, teme, nada, pues si sabes poner la palanca, mueves un poquito el mundo, un poquito, un poquito. Claro, tienes que conocer los recursos también normativos y en este caso nosotros sabíamos perfectamente que la Comisión Europea le impuso a España cuando se crea la Red Natura 2000 que creara más zonas de especial protección para las aves, estas son cuestiones técnicas, se llaman cepas, probablemente más de uno ya conocéis este término. ¿Cuál es nuestra sorpresa, nuestra indignación hace 20 años cuando vemos que el lugar donde más buitres, más alimoches, más halcones, más cormoranes no salen a la Red Natura 2000? ¿No tiene nombre? Sí, Cerredo, sí, Candina, sí, La Peña, Santullán, la Enreda, cada uno de los topónimos, pero no hay una entidad. Más allá de lo que ¿por qué esto no se metió en la Red Natura 2000? Pero nosotros dijimos como no metamos algo de lo nuestro en la Red Natura 2000, aquí no se salva absolutamente nada porque arrasan, ya lo dijo aquella ilustre gobernante de la Red Natura 2000, lo que no es cargo protegido es urbanizable y lo que es protegido puede hacer descarlo. ¿De acuerdo? el añadido lo he puesto yo, pero es así, ya lo estamos viendo mañana, espacios de meteoros protegidos, todo este tema para contextualizar cómo está la Peña Santullán, la Peña Santullán está en un espacio, he dicho de las cepas, es importante que aclare esto, zonas de especial protección para las aves, Red Natura 2000, le impone a España a la Comisión Europea decir, no tienes suficientes, tienes que declarar cepas, lo que SEO Verlife ha declarado IVA, amigos, la sociedad civil organizada, amigos, ahí está, esa era nuestra brecha. ¿Qué es SEO Verlife? Ya lo he dicho, una asociación científica conoce perfectamente cuáles son los baremos, si aquí tenemos el 1% de una especie en peligro como es el Alimoche, aquí se hace una IVA, amigos, y se hace una cepa, y entonces no se pueden poner lo que quieras, no, no se puede, o sí, pero si sabes mover las cartas, puedes dar rabaza, y eso es lo que estamos haciendo hasta 20 años, porque hace 20 años, cuando solo SEO Verlife ponía en duda eso de las generaciones alternativas, sí, sí, que decían otros compañeros, de otras organizaciones, y decían, ¡ah, los pajareros, esos no son fundamentalistas! Se ha demostrado que son auténticos sumideros de vida, aparte de otras consecuencias, porque no son parques, son polígonos industriales, y están muy bien los polígonos industriales, y nos hace falta energía, y hay que ponerlo en algún lugar, por supuesto que sí, y SEO Verlife no se opone a todos los polígonos eólicos, no, pero sí a los que están en una cepa, en una IVA, y nosotros conseguimos que fuera una IVA, pero no porque seamos muy listos, o porque vayamos mucho a monte, y de tanto mirar aparece, ¡flup!, aparecen las más de 20 parejas de animoche que tenemos, no, es que están esas parejas de animoche, y siguen estando entre otras cosas porque este elemento, yo y otros tantos, estamos detrás de los escaladores, a todo el mundo le encanta la naturaleza, pero quiere su rollito, quiere ir a escalar, quiere tirarse para aquí, quiere tirarse para allá, la bicicleta, después están los sucanitos, que tirarse el monte en cualquier momento, si no llegamos a estar encima de ello, y de verdad que no es hora ya a estas alturas de la vida, de venir a decir, que yo, que son los hechos, no quedarían ni la mitad de las parejas de animoche, y si no llegan a quedar esas parejas de animoche, el polígono ministerio de la Iólico, que no nos queda para dudas, se estaría escuchando ahora mismo, se escucha, se escucha, estaría plantado ahí 200 metros que va a correr, 200 metros, y vienen otros dos entre las naves y el punta, y vea, los de budijo están diciendo, no, no es posible, no es posible, con los paviles, y otro encima de leyendo, ya estamos trabajando acá, es decir, bueno, son proyectos de más de 50 megavatios, y se tramitan en la escala nacional, hace 20 años nos organizamos como grupo local para abordar esa amenaza, entre otras, porque, o sea, llevas todavía otras, y del tren, hace falta, todas estas cosas también faltan, pero hace falta un número de hecho, cuancho, tenemos la cartera mayor de España, cuando le pregunta al gerente, en un encuentro, oye, pero esta cartera es la mayor de un encuentro que no merece ni mención, en qué encuentro era, pero lo dijo, le pregunté, oye, pero esta cartera es la mayor de España, o no, 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 hay otra más grande, hay otra explotación minera, a cielo abierto, más grande, claro, sí, Río Tinto, o sea, Marte, eso nos hace las pruebas de vida, o sea, es Río Tinto, él lo dijo, yo no he ido a medir las carteras, pero estamos hablando de algo ciclópico, gigantesco, se gastan al mes 50 euros de, dicen que se gastan, es una vergüenza, vamos a hablarlo, claro, es una vergüenza, señores gestores de la cantera de la sanidad, y que encima presuma de que tienen un recurso inabotable, inabotable es nuestra paciencia, y nuestra de castellos y de gente que vive aquí, que quiere seguir viviendo aquí con salud, aquí tenemos vecinos de Santullán, que, como el resto de la sociedad, se ajusta a la ley de la sanidad, pero es importante que veamos que la peña de Santullán está dentro de la área importante para las aves y la biodiversidad, montaña oriental costera, y se llama así porque, claro, nosotros decíamos, montaña oriental, ¿cuál es la montaña oriental de Cantabria? Entonces, es como una pregunta de qué caballo es el caballo, pues en el oriente de Cantabria, y decían, joder, pero el oriente de Cantabria acaba en el nacimiento de la Sol, porque, ¿qué pasa con los montes de Rasines, de Guriezo y de Castro? ¿Qué pasa con estas montañas que nacen del mar? ¿Qué pasa con los mayores acantilados de la costa Cantabria que se nace? Los mayores. 260 metros verticales, no te candida. Cerredo, vértice geológico tiene el orden. Pueden buscar lo que eso significa, cinco, cuatro, cinco, y acá va ahí. Pues es montaña, está en oriente y además sale del mar. Montaña en la costera. Un éxito que hemos podido tener es ponerle nombre. Como uno de los grandes éxitos que han tenido los polígonos es llamarle parqué. Parece una tontería. No es ninguna tontería. Cada vez que ustedes le llaman parqué a un polígono y que está leónico, están perdiendo. Le sanan. Y mi organización le llama parqué. Yo ciego. También sale una estrategia de decir, es que tenemos que hablar su idioma. No sé, no me lo han explicado. Pero a mí no comence. El caso es que le pusimos montaña en la costera y en el año 2017 el gobierno regional reconoce que Cerrero y Candina pues son dos valientes absolutamente que eso prácticamente viene a reconocer pues la evidencia que debe integrarse en la red de espacio metodores protegidos de Cantabria. Pero con el gran acierto para nosotros que le llama exactamente igual montaña y vental costera. Entonces, efectivamente, el núcleo duro de la montaña y vental costera que no está todo en el núcleo duro porque hay otras piezas importantísimas es esto que desde el gobierno regional ya han comenzado Larán, Larán, pero Larán. Aquí decimos en Castro el puerto de Laredo Larán, Larán, o de Lanesh, o mucho hormigón de la Tres. Mirad, Larán, Larán. Pues Larán, Larán, Larán también. El espacio natural por definir montaña y la costera. Pero resulta que la IVA ahora que prácticamente todo el municipio de Castro y todo el municipio de Guriezo gran parte de la margen derecha de la SON y parte de Vizcaya. Somos expansionistas porque las IVAs no entienden de direcciones administrativas. Y nos hacía falta un número determinado de alimoches. Lo hemos superado, ya lo hemos superado. El alimoche, el buitre blanco, el buitre sabio, un buitre migratorio que está en peligro de extensión pero que aquí afortunadamente se mantiene la población incluso en algunos grupos incluso fue tirada hasta para arriba. En el norte de Burgos, parte de Vizcaya, Cantabria, vale. Esa es nuestra tenue, frágil punto de apoyo donde estamos haciendo palanca. Porque gracias a esas cinco parejas que estaban afectadas, más bien, entendí que hay parejas, afectadas por el polígono industrial de Castro Laredo, de Lombiezo, perdón, ese polígono llamado Maya se ha parado. No ha parado el ministerio. Vamos a ver, de 200 proyectos que había, de más de 50 de galardios, ha parado el 25%. El resto se hace. Y de esos 200 proyectos, Seguridad Laredo no se ha puesto a todos, no sé exactamente a cuántos nos hemos puesto como organización. Pero a ese sí, se sentó nuestra ejecutiva con la ministra y dijo, aquí, no. por esto, por esto y por esto. No, pero no es Renatura 2000, pero es una IVA. Es una IVA. Y nadie cuestiona que no lo sea, porque eso es lo que tiene también el prestigio científico. Es más, nosotros trabajamos con la guardería y nosotros le damos más información a ellos y viceversa. Le compartimos todo. Saben que estamos juntos. Sí, que lo podemos. Bueno, entonces, esa montaña de la costera nos ha permitido que, a vista de paja, nunca mejor dicho, todo este espacio de Cantabria, donde hay muchos zucalitos, sí, hay muchos zucalitos, Nos han hecho mucho daño con la botista metiendo la mano en el dedo, sí, mucho cultivo de hormigón, ¡buff! Pero queda mucho por conservar y, sobre todo, por restaurar. Porque no nos vale conservar, no. No, 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 no. La peña de Santuyán se tiene que restaurar y se tiene que restaurar por ley. Porque todo es codicia, todo, todo. Bueno, señores, que además lo hemos visto, que hay muchos casos que no solo, bueno, eso lo van a contar después. Bueno, vamos a ver, hija, no me voy a responder ahí. Hay más amenazas. Yo no quiero, no sé, Javi, seguro que algún aspecto que quieres destacar o que me lo estoy contando. Yo quería, hablamos muchas veces, te miro y me acuerdo, del archipiélago. Esto es, digamos que es una zona protegida en ciernes, como pueden ser las lagunas de la Manchá. Cristóbal te cerebro es también, porque se pincha el agua y aquello es un desastre. Pero eso es un espacio protegido y nosotros aspiramos a que sea una cepa con la de especial protección para las alas, pero no todo ello. Islas, rojosas, calizas, que son auténticos castillos donde la biodiversidad más dañosa resiste. Uno de ellos, la Peña de Santuñán. Si la Peña de Santuñán no llega a una respuesta social, no llegamos a tener, bueno, tener el patrimonio cultural, Pancho, tú lo sabes, no es suficiente. Tú tienes el patrimonio cultural y tú lo comes, como pasó aquí en la Mágra y tantas otras cosas, y hemos visto, lo sufrido. Tienes que tener patrimonio, tienes que tener la riqueza, que la tenemos, pero luego tienes que tener una organización y una perseverancia y suerte, también suerte, suerte, para que todo eso sirva para cambiar un poquito los acontecimientos. Si no la peña son piensas de la bandera. Claro, con el gastro perro romano, los animoches, los alcoholes, las chumas y todo lo que hay allí, porque sigue habiendo vida, amigos, mucha. A pesar de todo, en ese gran islote que es la peña, como tenemos el monte de Elguera, o la peña de Elguera, Peña del Llano, también le llaman, o la Cubilla, tenemos, por supuesto, Cerrero, un íntegramente, más allá del municipio, bueno, la continuidad de la peña de Santullán hacia el pico de la cruz de Notañes, que también está en la concesión minera. Todos esos bastiones tienen una importancia enorme en sí mismos y como castillo de defensa de la vida que nos permite poner ese apoyo que estoy diciendo, para decir, si, si, que hay los quietos. Quietos, que aquí ya hemos dado mucho, y el resto de municipios de Cantabria Oriental ya ha dado mucho a la sociedad, muchos recursos naturales. Aquí toca restaurar, aquí toca recibir, y toca organizarse. ¿Pero dicho? Yo pondría el púster, que se ha hablado con la pantalla aguda, que representa muy bien estos valores que están aglutinados en un póster científico para un congreso. Juanjo, por favor, que tengo la pantalla de manera bastante visual. La contraseña, por favor. Se ve el... Le puso el relevo a Jair. ¡Voila! Le pasamos a donde están los pájaros. Sí, ¿me entiendes? Bueno, le puso. Coge el relevo Jair López Obruela, un compañero y gran naturalista de campo. Aquí tenemos las amenazas, en una serie, por supuesto, está la tercera de Santullán, hay más amenazas, pero te pasan los pájaros. ¿Quieres, Javi? O tú digas. Bueno, me ponemos aquí, venga, cuéntanos un poco de pájaros, que yo ya me voy de arriba, ya... Bueno, la IVA, como ha dicho antes, Oscar, es un... una entidad que es... está a caballo entre dos administraciones, entre la de Vizcaya y la de Cantabria. O sea, es... totalmente transversal, ¿no? Los territorios no conocen fronteras y las aves conocen fronteras. Entonces, pues bueno, la parte de Cantabria, por superficie, que tiene más que la de Vizcaya, tiene más número de especies o más número de ejemplares de cada especie. Esta divisoria la estoy marcando con el... ¿No sé si se ve? Sí, ahí se ve la divisoria. Se ve, ¿verdad? Y... Tira, tira para... Y es el halcón. Sí, bueno, el halcón. El halcón es una especie pues muy cosmopolita, con una distribución muy grande a nivel mundial, con diferentes especies, subespecies, mejor dicho. Y aquí, pues, la fragmentación del territorio en pequeños resaltes calizos, porque no es un paquete homogéneo, sino que está fragmentado por infinidad de fallas, de cuencas, de polgés, hace que el halcón perrino tenga muy buena capacidad de distribuirse en territorios independientes. Y luego tenemos un ambiente que es costero, de baja altitud, y eso favorece también el hecho de la presencia de todas las especies, de lo que es la biodiversidad. La abundancia y biodiversidad es muy superior a zonas de alta montaña y a zonas donde no esté la costa, porque aquí hay mayor diversidad, menores rigores, digamos. Entonces, conclusión, tenemos una fragmentación en territorios muy interesante. Estamos hablando de rupícolas, principalmente. Rupícolas de... De roquero. O sea, rupícolas hace referencia a las rocas. A las rocas. Fijaros en el mapa de Cantabria, la densidad que tenemos en Oriente del halcón, pero vamos a ver, te paso a la limoche, ¿vale? Sí, sí. Fijaros en la densidad de limoches. Bueno, hay un pequeño vacío que es en el centro de la Ibar, que es Guliezo, porque Guliezo tiene roquedos, pero tiene pocos, y tiene mucha extensión de valle y mucha extensión de localitario. Entonces, no sé si es la vida de la limoche, pero bueno, donde hay roquedo tiene alimoche también. y por qué también existe esta comunidad también representada de necrófagas, como el halimoche y el buitre, después tenemos el buitre, porque además hay muchísima ganadería, una ganadería extensiva, muy bien repartida por toda la IVA, por toda la comarca oriental, de hecho, aquí curiosamente, ayer lo hablábamos, hay una cabaña, la mayor cabaña ganadera de cabra y oveja, ¿no? De Cantabria está en Castro, no sé si le pasa a algún pueblo de Picos de Europa puntualmente, pero aquí es donde más cabras y ovejas hay de toda Cantabria, en el municipio de Cuestro. Eso se le suma a la vaca monchila, el caballo, más, pues bueno, la cantidad también de ungulados que puede haber silvestres, hace que tengan un soporte en las carroñeras muy bien, muy interesante para su ecología, ¿no? Y además, esa fragmentación en cortados rocosos que tiene el territorio. Hasta lo más surrealista que es el extremo de Candina, que tenemos acantilados marinos en los que el buitre leonado y el alumoche pues cría en pleno acantilado marino como soporte vital, ¿no? Algo que en ningún lugar sería óptimo, es un sitio como digamos subóptimo, porque el riesgo de amerizaje, de caer al mar, es muy elevado, todos los años caen buitres al mar y se ahogan, pero bueno, les compensa estar ahí de manera colonial, gracias a al trabajo y a la perseverancia será un futuro espacio natural protegido y tendrá algunas mejores herramientas para el futuro, pero bueno, la cosa es que las aves eligen la montaña intercostera, las rutícolas principalmente, pero también las forestales, ojo, las forestales entre ellas el abejero europeo, el milano puede estar a caballo entre las dos, habitar en los bosques de frondosas de, pues eso, las vaguadas de Ventoso, el mismo Valverde tiene rapaces forestales, Tavilán, Ratonero, y luego el bosque del Remendón, que está también en esa frontera diluida o en esa, más que frontera, en esa unidad que es el Remendón, que en la parte de Cantabria no es nada y de no cerrado, se metieron en la línea de alta tensión por medio del bosque y con proyectos además de polígonos eólicos, pero sin embargo la parte de Ibizca ya está reconocida como espacio natural protegido, parque natural del Armañón, y ahí es donde te sangra no la, pues bueno, esa comparación o esa forma de gestionar el territorio que lo han hecho bien en la parte de Ibizcaína fueron coherentes con la realidad ambiental y rápidamente, además también en previsión de riesgos vieron que había que protegerlo porque si no el polígonos hubiera pasado por el Armañón y en Cantabria pues no se estuvo fino o no se tuvo esa sensibilidad y se permitió. Para terminar hay otra especie nueva que se incorpora a la ayuda que es el paeño europeo es una especie también en peligro de extinción o por lo menos que tiene una una población muy muy escasa de hábito nocturno pelágica difícil detectabilidad y que bueno crían acantilados marinos y en islotes en la IVA crían a costa de Liendo en un lugar típico además es una población una población que está por por estimar a ver a cuántas parejas puede llegar a ascender pero tenemos nidos controlados que es difícil de localizar los nidos las unidades como tal pero es que también se ha localizado en el municipio de Castro en la Cantilau Marino algo que también es único o prácticamente es único porque solamente hay colonias en la Cantilau Marino en lo que es continental en el Cabo de Ogoña entonces es una especie que también viene a acentuar un poquitín el carácter especial de la montaña oriental costera que agolutina especies marinas como el Paiño y el Corbonan Moñudo convivientes en los nidos acantilados que el Buitre Lorado el Alimoche el Milano Negro y el Halcón Peregrino y el Avejero Europeo que quedaría más a producir más en zonas forestales pero bueno es una digamos perplejidad ambiental el tener tanta biodiversidad tan concentrada en un espacio que no es pequeño pero bueno no es tampoco grandísimo y de todo esto solamente tenemos un espacio de red natura en todo este territorio que es el CEC Río Agüera que es el eje fluvial del Río Agüera y bueno tiene su categoría o su reconocimiento como zona de especial conservación pero bueno es testimonial porque todos los ríos de Cantabria son CEC a falta del del Sabiote por cierto que también tiene sus sus atribuciones del Sabiote y de la cuenca de Sábano que también hay que respetar las cuencas interiores de Castro pero bueno no sé alguna más si llamas del poste si Javi pues igual podemos para terminar son i10 bueno tenemos este i4 ya hemos empezado casi 10 minutos más tarde bueno como veis lo que está contando Javi muchas veces el tema de la exclusividad ¿verdad Javi? muchas veces nos dicen bueno pero es la única buitrena que está encima del mar o no y tal y ya hemos llegado a una frase hemos acuñado a una frase es el único lugar del globo terráqueo que nosotros tengamos noticia donde están compartiendo espacio vital hábitat especies de montaña como la choga piqui guarda el buitre la limoche con especies marinas como el colmoral muñudo el paiño y la gavita patamarilla no tenemos noticia que haya otro sitio en el planeta tierra donde acontezca esto bueno pues está bien para que eso os quede más ¿no? pues ese lugar que es la montaña oriental costera y la roca caliza que es lo que se come la piña de Santullán de manera inagotable porque claro también el monte que es lo que se come la roca que es la roca de mucha calidad no solo los alimuches lo aprecian y los buitres y los salcones no, no, no también lo aprecian los mineros en beneficio de todos que nos hace falta ese recurso caramba hace falta pero gastense ustedes algo más de 50 euros al mes en restauración nos vale con que cumplan la ley pero si además de cumplirla hombre está bien tener la mayor colección de Roll Rolls ¿no? para descanse el dueño pero esto es un hecho ¿eh? montar la cantera y la gran explosión nunca mejor dicho del aprovechamiento de esta montaña pues presume y es un museo que se puede visitar de la mayor colección de Roll Rolls de Europa o de también todos superlativos aquí todo es superlativo hombre tal vez ha llegado un momento de hacer la mejor restauración de la cantera de Caliza de Europa ¿eh? nosotros invitamos y por supuesto estamos más que dispuestos a colaborar con el formato de la custodia del territorio ¿custodia del territorio qué es? es una herramienta de conservación que está recogida en la legislación española no me voy a extender en esto Sea Over Life es la organización que tiene acuerdos en el mayor número de autoridades autónomas hay del orden de 3.500 acuerdos aproximadamente el último inventario fueron 3.100 casi 700.000 hectáreas de acuerdos voluntarios con propietarios la mayor parte del territorio privado los que tenemos aquí es terreno público tenemos un acuerdo con la Junta Vecinal de Oriñón otro con el Ayuntamiento de Liendo y uno reciente con la Junta Vecinal de Sámano ¿para qué tenemos ese acuerdo? para conservar proteger restaurar esos valores naturales ni más ni menos y es como y esto pero no lo entiendo no lo entiendo pues es muy fácil cuando aparte vamos al campo de metrenda vale tú llevas la tortilla si llevas tu tortilla no la llevo yo tú llevas tortilla lo te lleva el vino lo te lleva el pan y juntos hacéis algo hacemos algo sentido común eso es la custodia del territorio pero está reconocida la legislación está reconocida la legislación esta figura bueno pues esta es la manera que nosotros tenemos de trabajar a veces cuesta tiempo llegar es como una boda pues hay parejas que funcionan muy bien y no se han casado y otras que se casan y no en fin entonces bueno aquí en este póster que lo presentamos en el congreso de hace cuatro años en Cádiz lo hemos ido renovando describimos está por supuesto disponible en nuestro Facebook de diferentes maneras os podemos hacer llegar también los que tenéis interés pues digamos que describimos y ya con esto voy a ir terminando para qué y de qué manera establecimos alianzas estratégicas con para todo lo que he venido diciendo los objetivos concretos actuar como estandartes más visibles de la filosofía de conservación defendida para toda la IBAMOC esos acuerdos son el estandarte o sea porque se firman porque hay un compromiso de verdad y todos los años nos reunimos y buscamos recursos económicos y llevamos voluntariado y hacemos pues todo lo que sea necesario en esos puntos pero se extiende más allá es el estandarte lo que queremos es empoderar a la sociedad para que el respeto y la conservación de la naturaleza se asienten y crezcan de abajo arriba no importante de abajo arriba no vienen de arriba aquí está toco aparte natural en la consejería no daban crédito decir no ha pasado en ningún lugar en ningún sitio de Cantabria ha pasado lo que ha pasado en la montaña de la costera que el ayuntamiento de Castro y el ayuntamiento de Liendo y varias juntas vecinales la de Oriñón entre ellas hayan requerido al gobierno regional que estos espacios sean declarados espacios naturales protegidos no ha pasado en ningún otro sitio de Cantabria ¿por qué? pues bueno es complejo pero aquí ha pasado y tiene que ver con esta manera de trabajar con escuchar con no oír de listos es decir vosotros ganaderos cazadores o no, no, no vamos a ver ¿cómo está la cosa? o sea escuchas y buscas soluciones echas una mano y a los de las canteras pues habrá que echar estamos aquí modestamente podemos echar una mano lo ha demostrado Beltrán lo ha demostrado con hechos lo vamos a ver con Garsovinsa que son empresas además pero también hay organizaciones en el modo de lucro que están colaborando señores que les hemos invitado a que vengan aquí a contárnoslo que es muy triste que tenga que ser en sede judicial donde tengan que exponer a la sociedad sus argumentos cuando les hemos invitado y somos gente hombre yo creo que mínimamente respetable Pancho no sé es que en fin y a la consejería también que es que se debe a la ciudadanía se debe y no están no están aquí hay un gran vacío aquí les invitamos a que bueno generen un foro como este o mejor o con canapés es necesario lo que sea necesario eh acudiremos que no haya canapés bueno hacemos muchas cosas esto está disponible otras alianzas estratégicas con ganaderos por supuesto con diferentes colectivos el mundo de la educación como puede ser de otra manera en fin con la DIA de aquí agradecer a la DIA su apoyo constante en el rescate de buitres náufragos en la observación de estos vidos de buitres marinos y otras especies buitres marinos entre comillas y muchos otros agentes que participan en esta dinámica y en la que por supuesto estáis también más que sois más que bien recibidos os invitamos de hecho a nuestro próximo voluntariado que será en Oriñón para eliminar especies invasoras el 20 el 20 de mayo ahí estaremos y seguro que si acudís os daréis cuenta que participar seguro que muchos ya lo habéis hecho de hecho ya sabemos que aquí está el Pacheco y además habituales es una gozada si es que realmente trabajar para la restauración y es que es una gozada porque te encuentras gente muy sana gente muy sana gente que tenemos hay caña pero tenemos ganas de disfrutar y estar rodeado de gente con ganas de vivir hombre y de disfrutar de la belleza así que os invitamos a esto y ahora pues yo creo que ya podemos dar por hecho y estamos justo en el tiempo incluso con un margen de espacio no veo a mi camarada Raúl donde está Raúl está escribiendo por mi whatsapp no sé si estará por ahí afuera o estará volviendo del monte podemos en un momento dado presentar pero puede haber alguna pregunta ahora también si podemos aprovechar este estante eso es eso es muy bien gracias Conchú está en un minuto de llenar o sea que bien bien pues esto es todo muchas gracias y a vuestra disposición para lo que podamos echar una mano y responder las preguntas que tenéis ¿Hanéis alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Añadido? ¿Perfección? Ahí estamos Arturo Bueno es obvio porque ya ya se ha dicho pero yo creo que conviene resaltar la importancia de las aves no solo por ellas mismas sino porque reflejan unos valores de salud ambiental que cuando no están algo pasa y cuando no están muy bueno muchas gracias y cuando no están ahí las aves y algo pasa es que los hábitats se han degradado se han destruido quiero decir parte de lo que nos favorece la salud ambiental la estamos destruyendo entonces ese digamos es un elemento quiero decir que por ahí yo que también vengo un poco de los pájaros pues te ves a través de la historia ¿no? como se ha dicho esa riqueza ambiental aparentemente fácil de ver los pájaros huelan no sé qué migran y todo eso pues bueno pues con el tiempo desaparecen ¿y por qué desaparecen en muchos sitios? pues porque lo han llenado de escombros porque han dragado el arroyo porque lo han alcantarillado porque te han hecho una cantera en fin desaparecen por ciertas cosas que hacemos los humanos y muchas veces sin beneficio y otras si hacemos un beneficio entre lo que aporta la actuación y el daño que haces ambiental ves que socialmente salimos perdiendo ¿no? bueno eso digamos como un elemento fundamental que yo veo y que lo ha puesto pero en fin igual yo no, no la otra observación que creo que es muy importante es que oye ya es triste tener que ir a la juzgada que sean los jueces y eso que que hay un atraso entre lo que la sociedad demanda y lo que pedimos y lo que llega a la justicia hay unas diferencias notables quiere decir que va por delante el destrozo el abandono el deterioro digamos ambiental incluso si nos damos cuenta hasta la salud normalmente pues está casi todo enfocado a curar no a prevenir y desde ahí tenemos pandemias y estas cosas que no vamos a entrar y yo creo que también es muy muy digamos hay que tenerlo en cuenta socialmente porque evidentemente si la sociedad digamos no se cultive no tienen un apoyo cultural de conocimiento y tal pues no tira y si no tira pues ya vemos lo otro que funciona es el mercado los mercados y el mercado quiere dinero tiene el consumo y dinero y bueno pues nada simplemente resaltar eso y la relevancia que tiene vuestro vuestro trabajo ¿no? Muchísimas gracias de hecho la Peña Santuyán la ley de ordenación del litoral de 2004 la considera la califica como hito geológico leí una ficha donde establece sus características y entiende que el ecosistema encinar cantábrico es una singularidad de Cantabria que es digna de la máxima protección y aún así el propio plan de ordenación del litoral una especie de raros equilibrios entre el yin y el yang la califica como área de interés paisajístico A y B y así viene en tinta azul junto con el monte Cueto toda la zona costera del monte Edicio etcétera etcétera Cerrado Candina son áreas de interés paisajístico de máxima protección para la ley de ordenación del litoral pero claro vienen los peros los derechos mineros no son baladí los derechos mineros son muy poderosos y el propio plan de ordenación del litoral en su ordenamiento recoge como excepción el sostenimiento la perpetuidad de las zonas que han sido que son explotación minera prohibiendo su ampliación y entonces prohibir su ampliación pero la el el volver a repetir la concesión la prueba de las concesiones si la cosa permitir hay en ese sentido el plan de ordenación del litoral actúa con rara amigüedad pero estaremos repersonaremos miraremos jurisprudencia y haremos la batalla para que eso pueda reconsiderarse que una explotación minera en una zona tan importante para el 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 ecosistema de Encinar Cantábrico y el hito geológico y paisajístico que supone pues no sea una cuestión que sea que se entierre y esto quiere decir que también el plan de ordenación del litoral reconoce los acuerdos de custodia del territorio el plan de ordenación del litoral lo reconoce y bueno otra cuestión gracias juanchu yo quería preguntar te acordarás muy bien cuando el mundo del cerrado se quiso hacer una explotación de tipo Cantabria y eso tenía además un puerto y se consiguió paralizar quiero decir que el propio elitamento consigue paralizar cosas tan degradantes como estas para 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 nuestra propia vida para la actualeza para las aves y para todo lo mismo en general seguro que nos puedes contar cómo fue cómo se vino abajo del proyecto y por qué bueno hubo una respuesta inmediata es muy interesante lo que comenta este tema porque esto claro juancho nos ha contado sabéis es la memoria viva de todo este proceso ves las fotos cómo hay de creciendo la empresa tuya no es la una entre otras hay que veros el proceso para entender cuando cuando prende el fuego cuando prende la codicia también cuando prende la posibilidad de decir por aquí tengo un pastel que voy a pillar y no voy a acabar y además tienes una autopista y además tienes un puerto y ya empiezas a repartir chamiski entre medios de comunicación no todos ya no ya o sí porque vosotros no pero no entendéis el poder es eso el poder es ejercer tu capacidad y repartes y repartes la junta y repartes aquí y repartes allá claro cuando como prende el fuego sobre todo finalmente al que te tiene que firmar la autorización si 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 no se firma la autorización no hay extracción pues exactamente venimos a un momento clave porque el año que viene acaba la concesión y la tiene que renovar se firman se firman automizaciones exactamente aquí la actual la alcaldesa ya 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 sin funciones no vamos continuo las elecciones ahora no no esa alcaldesa es que ha cambiado las elecciones no no serán funciones ha hecho declaraciones y nos ha contado cosas interesantes de 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 está grabado y podéis verlo pero es así como dices ahora esto me preguntas esto es como el fuego el tonto como soplando para su nacerilla se cree que el fuego soplas y se apaga no congurente combustible hechas oxígeno al fuego positivo pasa igual como prenda como consigan prender lo intentaron leyendo vaya un caso anterior si se lo quisieron comer candela el cero con un puerto ha habido varios intentos de lema este que hablo yo es de los años 60 decían póstale trabajo póstale trabajo y decía pues si no hay paro pero que hay por ser de trabajo nosotros no queremos que aquí no no que vale y consiguieron pararlo y está escrito no prendió la cerilla no prendió si yo no prendé pues se hubiera comido un monte y el ferrero que pasa el ferrero es muy importante y el narcisista porque hay mucha gente que se identifica con el narcisista que si cerreros desaparece le duele aquí dentro que es lo que le pasa a este elemento y otros otros trastornados que estamos por ahí que somos tributarios de la belleza de la naturaleza no podemos evitarlo ya no intentamos evitarlo ya hace un tiempo ya eso es tan como un incendio te prenden y eso es lo que nosotros hacemos hace cambio con los chiquillos hacemos con la gente a ver si le prende a ver si le prende a ver si le porque como está perdido como realmente es tributario de la belleza de la naturaleza y por supuesto la salud pues todas estas cosas que utilizamos con no no pero es que tú ya dices joder es que cambia mi vida es que si cerreros desaparece o si entre las nieves y el juncal los plantan esas pedazos de torres la gente de Buriezo iba a decir vais a pasar a la historia como los cagones de Buriezo que habéis permitido que esto fuera eso vosotros porque vosotros veis al hoyo igual que todos pero eso queda de estar para siempre y en Cerrado había mucha gente no muchos no éramos tantos pero había mucha mucha gente que había tenido vivencias intensas vitales allí me acuerdo que estaba en el monte me llegó la noticia bueno hubo como un guau salimos de que a vosotros fue como una galerna una galerna no tampoco pero tú de barcos aquellos dijeron no sé Castro no puede con Cerrado Cerrado ni tocar y no se tocó pero hay muchas más cosas una y eso es lo paradojo hijo de estos problemas que el hecho de tener una cantera tan grande ha beneficiado que no haya otras pequeñas porque se las han ido comiendo o se las han ido cegando para solo ellos explotar y tenemos anécdotas al respecto entonces bueno demasiado largo un minuto para aclarar lo de Cerrado la explotación de Cerrado prometía el proyecto de empresa británica exactamente que su objetivo exclusivamente era explotar y transportar al exterior era para comprar y vender que no pretendía digamos como se dice de comercializar la roca que se quiera aquí sino simplemente era un puerto unos barcos un pantalón y llevárselo a donde fuera ya que era entonces eso generó en la consejería de Tux en aquella época que hubo mucha oposición que tuviera miedo ¿por qué? porque efectivamente no se jugaba nada con esa empresa británica siempre tenía ningún contacto sin embargo no tenía una repercusión directa en el espacio en Castellano entonces yo creo que ahí la consejería cogió miedo por la oposición que hubo dijo aquí no nos jugamos nada no tenemos ninguna conexión con los dueños de esta empresa minera británica y por eso cayó cayó por la cuestión pero cayó también por la ausencia de contactos y conexiones con la sociedad castellana o con industriales castellanos que es lo que pasa con dueños de 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 santuliana que tiene ya conexiones de todo tiempo con las asidas castellas y con las autoridades entonces digo que por explicar un poco la cerradura que voy a muchas gracias por él porque por él porque estás en acción claro es que aquí hay gente que lleva muchos años es que la gente que viene y utiliza la tarde de un viernes para venir aquí claro que no es vamos a hablar de los padres no no vamos a hablar vamos a batalla vamos a ganarla vamos a ganarla vamos a ganarla hay que estar con los dueños vamos a conseguir que se restaure y lo van a tener muy difícil para seguir haciendo lo que se van a hacer Piro familia vamos a estar ahí una pregunta estás hablando de restauración y las jornadas así se llaman restauración ambiental el problema va a ser cuando se quiera restaurar algo que no existe la peña va desapareciendo a marchas cortadas día a día nos planteamos una restauración pasaría después y llevaremos al después y no habrá nada que restaurar porque habrá desaparecido hay un dato concreto el día 6 de marzo es cuando si no me equivoco se notifica la sentencia para que algún de las jornadas pues desde entonces hasta ahora que han pasado dos meses en los últimos 10 días no menos de 20 días 20 días las perforadoras escapadoras retroescapadoras y toda la maquinaria han seguido lo que es visible porque lo que está detrás no se sabe lo que está haciendo las 5 de la mañana pero lo que se ve desde tanto la localidad de Santullán desde el Código Autopista 8 esta es la entrada de Cantabria pues eso se entra de Cantabria y Cantabria infinita y el Código de Cantabria se ve desde el Puerto de Castro cualquier imagen que ha pasado en el Puerto de Castro es una peña de molida no menos de 20 días han estado trabajando desde esos dos meses entonces ¿de qué ha sido una sentencia? cuando al final no se toman desde el Tribunal o desde la Administración con las medidas cautelares en tanto la sentencia que dice que ejecuta la multitud de restauración que se ha saltado a la torera y lo que se ha saltado a la torera es la extracción no la restauración se sigue estallendo día a día con una sentencia que te dice que al menos debería haber medidas cautelares para pagar eso y al final no hay manera y claro cuando antes decías pedimos que al menos cumpla la ley no se cumplirán un artículo o dos o ninguno pero es que hablamos de que la ley de Minas de este país es del año 1973 del fratismo el reglamento general de Minas que lo desarrolla que la desarrolla la ley es de agosto del 78 preconstitucional entonces no ha habido en casi 50 años ningún partido político que se haya planteado se han aprobado en este país en el Congreso o en el Senado que se tiene las Cortes se han aprobado 2048 leyes orgánicas o comerciales más alegrías regionales más ordenanzas municipales las leyes forales etcétera cuando se ha planteado ni la izquierda ni la derecha ni el 26 años gobernando el PSOE ni el resto gobernando el Partido Popular el cambiar esas leyes que lo que permite es lo que va a pasar el año 2010 que una explotación viniera a una tarjetera se puede tener hasta 90 años porque son dos renovaciones de traista pero si cambies de clasificación al tipo C tienes una tarjetera 90 años que son ya cuatro generaciones entonces yo creo que además de reclamar restauración de reclamar que se cumplan las entidades judiciales que reclamar de reclamar que se cumpla la ley aunque sea una ley banquista es también reclamar a nuestros políticos desde las objeciones ecologistas o los ecuatorialistas la sociedad civil a que se cambie esa ley ¿por qué no se cambie esa ley? todos lo hemos podido o si algo hemos estudiado este tema es porque el lobby minero es más potente que cualquiera de los que nos podamos imaginar en este país y en cualquier lugar estamos altos si ves cualquier serie de Netflix en Sudamericana y está haciendo que los mineros están captando todo bueno en España si ese se cumple en fe de la serie está exactamente la misma entonces ¿por qué no se fuerza? a que se los que hacía bien a que cabe una ley que permite que permite lo que se está haciendo que permite que estamos hablando de restauración cuando la extracción y el destrozo de esa montaña se está recogiendo día a día hoy mañana pasado mientras el tema se ha sido enculgado en la denuncia creo que la presentencia hace cinco años hace cuatro años se sentencia este año hace dos meses ni se está ni se le espera la dirección general de la industria se va a abrir ese expediente que se realice dentro de la restauración pero mientras estamos en eso no es que no se esté restaurando es que se está extrayendo se está envolviendo la montaña día a día en estos dos meses 20 días que hayamos visto más locos lo hemos visto o lo que está detrás pues ahora muchísimas gracias por haber hecho una exposición de la realidad y hay mucho que me dices esto es poliédico nosotros hemos aportado nosotros lo que hacemos es que pueda pasar esto que una persona como tú con tu trayectoria responsable de un medio de comunicación que la alcaldesa que la vida de la sociedad civil pueda escucharte pueda escucharnos puede decir pero que está pasando aquí y a partir de ahí a ver qué pasa porque nosotros estamos aquí y nos vamos a hacer a encontrar yo tengo que estar enamorando correo y nos ponen los flores pero que es así es que eso lo tienen que estar haciendo otra gente es que tienen que estar aquí los consejería y no están aquí dando la cara no están y pasa muchas veces que uno que se mueve un poco y dice ¿qué hay que hacer? no es el caso nos conocemos de muchos años te viene la gente y te dice oye tú ecologista ¿por qué no haces entre el kilómetro? y mira si te joder ¿por qué no haces tú Nachos y yo? y si yo te doy la base ¿a qué te ha pasado? ¿cuántas veces no se ha pasado? toda la vida toda la vida ¿por qué te has dado en el trago? mira otra respuesta que nos dio excelente pues esta pues si lo contaba hoy o por la tarde o por la mañana lo de Río Tinto no lo contaba por la tarde ¿no? y dice ¿qué posición tiene respecto a Europa en la minería? y me dice es la reserva minera de Europa si eso le une si España tiene el 130% de deuda o cuánto 134 ¿cuánto es? es de tantos de deuda del PIB pues es como si compras una casa pero no le debes el 30% de tu sueldo al banco no, no le debes el 130% de tu sueldo al banco ¿quién es el dueño de la casa y de tu alma? es que perdona no es el porcentaje exacto sino un 70 un 60 un 80 pero ese porcentaje de la extracción va a Europa claro es que la cantera de Santillán claro es decir una montaña de nuestra región de nuestra tierra se está yendo a los Países Bajos y a Alemania donde no hay canteras porque ya no las tiene pero no diría si los Países Bajos eso es colonialismo se llama colonialismo Gerardo no nos engañemos se llama colonialismo pero ahora si ya yo no tengo que hablar de eso yo le voy a hablar de paz si es una precisión respecto a la medición de la ley de minas si ha habido a raíz de una jornada sin Sevilla en relación con la olla bueno si en ecologista si que se salió adelante un texto y salga de modificación de la ley de minas por cuanto estaba y pero se ha desarrollado esta proposición no la asumió la parte de unidas podemos del gobierno pero no no de conjunto no la coalición del gobierno o sea que si que ha habido iniciativa en este sentido o sea no es que nos haya normalmente las Peace es la decisión esto que permite que las permiten las tres ampliaciones hasta noventa años de existencia una y una cuestión que quería justo mañana o este fin de semana es el geología que es una actuación que se hace por parte del Instituto Geológico Minero, y todos los años se hace un recorrido, se pone... Yo creo que la Peña de Santuidad, no sé si es lugar de interés geológico, no lo sé, he estado mirando, pero no. Según el Paul, sí, mito geológico. Punto. Bueno, hay un IELIG, un catálogo de espacios o de puntos de interés geológico, por ejemplo. Cars de Peñacabar, hay bastantes, ¿no? Y yo creo que sería una oportunidad ahí todo un año por delante para que los promotores de esta actuación, en relación con la geología que se hace en todas las comunidades autónomas, recale precisamente aquí, y esto tiene proyección internacional. Aquí está en todo, está muy bien, está muy bien. Es la geodiversidad que, en general, pasaba lo que he percibido que la... Lo hemos celebrado alguna vez a Geodía, en relación al parque, que todavía no ha salido adelante, al geoparque, a Sol, y bueno. Y lo hemos celebrado como de todo, es muy buen día, se aprecia así. Pero, obviamente, lo doy la palabra a Fernando. Ha venido a usted, a Sol, 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 a Sol. De que tenga, que le dé unas facultades y unas prerrogativas tan extraordinarias al concesionario como la capacidad de expropiar cálmina. La capacidad de expropiar cálmina, que es de la pura administración, se las cede a una entidad privada para, que antes de se ampliar, puede expropiar al propietario legítimo, o sea, de la punta vecinal de San Juan. De hecho, perdóname, es propio, a particular, es para hacer un amarrecaminante. Sí, sí. No, no es porque te merezco una amarrecaminante, que está al lado de la variante que va a hacer con él. Entonces, la ley de minas es, digamos, el aire que estamos respirando en este mundo de la minería, que a veces es tremendamente atroz. Pero bueno, las facultades y los derechos mineros no son infinitos y tienen, también, que implican, deberes. Es decir, había dos artículos de la Constitución Española, uno de que toda la riqueza natural, independientemente de la custodialidad, es el dominio público, voy a decir más o menos exactamente así, pero hay otro 45 que dice que las administraciones públicas tienen que ver con la protección del medio ambiente. Y a cuenta de eso ha habido, suficientes, diferentes modificaciones también de la ley de minas y del reglamento, y sobre todo la incorporación de leyes ambientales que limitan esa extravagancia. Limitan esa extravagancia. Limitan, a través de un reglamento del 975 para 2009, que obliga a los concesionarios a hacer restauración ambiental, porque entienden que hacer explotación minera es explotar, sacar rendimiento y personalidad a la roca, y al mismo tiempo hacer restauración ambiental. Y para eso está una figura que tenemos superestudiada en ecologías en acción, que son los planes de labores. Los planes de labores. A. Explotación. 1.200.000 metros toneladas para el año 2018. B. Restauración. 5.000 metros cuadrados en determinados sitios de la tipa de la tabla. Ahí es donde, digamos, el instrumento donde quien tiene que controlar la administración, la dirección general e industria. El problema es que la dirección general e industria ha controlado leches. Controlar y leches. Es decir, todos los planes de labores o todos los ejercicios de restauración han sido, en vez de restaurar la zona de explotación, hacer jardinería y cositas alrededor, pero no se han metido en la zona de explotación. Le dice la dirección general de industria en el 2. Cuando pruebo el plan de restauración ambiental. Es que ustedes tienen que restaurar paulatinamente, dejar restaurada toda la zona norte, toda la zona norte de la Peña. Y tienen que ir de arriba a abajo y de este a oeste restaurando. Y se lo dice el Instituto Geológico Minero de España. Y eso se incorpora en el plan de restauración de 2008. Pero han hecho exactamente lo que les ha convenido con la evidencia de la dirección general de industria. Entonces, estamos ahí, claro, claro. Por eso hemos ido contra las decisiones o no decisiones de la dirección general de industria. Es decir, es una talla ardua, complicada, pero ahí vamos a seguir estando. Fernando y luego Florent. ¿Os acordáis ya hace cuatro años después de estas fechas? En el 2019 estábamos aquí, sí. Florent y yo. En la casa de la naturaleza. Estabas Oscar, está Javi, no, estuve. Ah, sí. Hace cuatro años. ¿En estos cuatro años han cambiado algo? Sí, se han combinado más. Lo que han cambiado ha sido para empeorar. Se hablaba de esto, se hablaba hace cuatro años. Probablemente se hablaba hace ocho. Dentro de cuatro años se volverá a hablar. Ojalá, ojalá, ojalá que haya tenido cuatro años que este compañero tenga ganas de volver a hacer algo así. Porque si no, perdona, perdona, es que igual dentro cuatro años, Juanchu está quemado. Porque acá sí, nos quedaba no. Y no es difícil. Porque tenemos que hacerlo nosotros. No hay ni otro. No hay ni otro. Ese es el tema. Ese es el problema. Y el problema es que si no estuviera en los deseos de colegistas a la acción, de esto Castro no se aprueba. Ningún partido político ha tenido nunca ningún interés. Nadie ha abierto la boca. Y los medios de comunicación han sido colaboradores. Los medios de la vía han repartido conmigo a manos llenas. A manos llenas. La marinera, los primeros. No se toca. La fiesta de Santillana, el concierto de los alrededores, el día del 5 de octubre. Este es el problema. El problema es que sois vosotros los únicos que mantenéis la esperanza. Porque los políticos ni están ni se desesperan. Aunque aquí haya uno. Un inciso y el texto de la palabra, Flore. Por eso somos anuales de estas jornadas. Porque entendemos que la importancia de lo que ahí está sucediendo debe formar parte del debate social. Y, por supuesto, el debate electoral. La cuestión de la cantera y de la peña Santillana tiene que estar entre las prioridades para actuar entre los partidos políticos. Y esperamos que así sea la próxima corporación. Pero, Juancho, es que aquí se habla de unas cosas, pero luego cuando tienes capacidad y poder para hacer otras, no las haces. Me refiero. Aquí hay gente de medios de comunicación que tiene oportunidad de hablar de algo que no sea el ayuntamiento. Los que somos del oficio solemos hacer una de misión de contenido de los medios de comunicación. No sé qué tanto por ciento, pero el tanto por ciento lentísimo, 70, 80, 90, son las noticias que se generan el entorno. Entonces, hay una cosa que se llama periodismo de investigación. Que en Castro brilla, ya sabes por qué, por su sentido. Por lo menos, firme. Dos aclaraciones. Una, que hay una sentencia que no es firme, ni ha sido recubrida. Entonces, claro, eso nos pone la tesitura que si empezamos en el 2019, han pasado unos años hasta ahora, 2023. Y no sabemos cuánto va a tardar en ser firme esa sentencia. Te puede ser dar uno, dos, tres o cuatro años. Lo digo. Porque es así, la realidad. Tenemos sentencias recubridas desde 2008 a 2008, que no han sido firmes todavía. Digo, que a tarde hay. Y son vertidos directos al río durante dos años sin parar. O la cartera de la ERRAN en Garce. Es decir, que tenemos también la sentencia, está recubrida. Entonces, claro, siguen trabajando. O sea, que eso es una limitación que tenemos. Es decir, porque la justicia, si no la tenemos, está desbordada o lo que sea. Y otra cosa interesante es los planes de labores que decía Pancho. Todos los años, todas las empresas mineras tienen que presentar un plan de labores. Lo que van a hacer ese próximo año. Entonces, el problema que tenemos en Cantabria es que si no hay un seguimiento por parte de la sociedad, es un voladero. ¿Por qué? Lo explico. Son más de cinco planes de labores que habría que tener un servicio de inspección que no existe. Y por lo tanto, como no existe, no se inspecciona. Y automáticamente, cuando un plan de labores se presenta, la administración tiene un mes para responder. Si no responde, automáticamente está aprobado. Con lo cual, quiere decir que los planes de labores de la minería en Cantabria no se controlan. Cero. Cero. Y el motivo es ese. No hay funcionalismo. Entonces, claro, el Catero de Santillán, como todas las demás, etcétera, y nadie dice nada. Se aprueba automáticamente. Ese es un problema muy gordo. Que no tiene solución. A corto ni medio pronto. Porque no es una prioridad dentro de la Consejería de Industria, la sección de minas, el dotarse de personal para ejercer una función de control. Vale. Vamos a eso. Para aclarar un poco el panorama como está. ¿Vivo? Vale. Yo quería, de alguna manera, rebatir un poco a Peñal. Me parece muy bien que los medios de comunicación den la información que tengan que dar. Pero me parece mucho peor todavía, personalmente a mí, que en mi vida, y vivo en Santillán toda la vida, haya pasado un político a ver lo que pasa en la Peña de Santillán. En mi vida. De ningún partido. Y creo que eso es más grave que puede ser lo que los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que dicen que de Santillán para el resto de Europa. Otros medios no lo dicen. O sea, que hay medios y hay medios también. ¿Todo mal? Vamos a ver, es una buena reflexión. Creo que esta mañana no estoy en mi exposición. Mi exposición empieza con una foto que saco un verano. Claro, estoy bañándome, básicamente, por la bahía, nadando, en mi nombre Luis, la playa, voy a secarme. Y esto que es, una humareda que sale de la cantera. Saco la foto, observo a la gente, a pesar de las señales de humo que nos manda la cantera, va a decir como que no está ahí. Bueno, pues tenemos que meter un poquito de ruido para hacer que Mahoma, los partidos políticos, vayan también a la montaña. Y no solo sea la montaña la que venga a hacer Mahoma. Efectivamente, y lo he comentado delante de la alcaldesa, yo personalmente me comprometo a hacer análisis de contenido de los programas electorales. Y respondré, de Facebook, o a través de blog o demás, en la audiencia que puedas tener, y seguramente que, si o que lo hay, va a hacer lo mismo, porque esto es en acción, y dice, vamos a ver, es que después de esto, que ha habido una sentencia y demás, van a seguir pasando de lo que sucede en la cantera, que cada vez va a ser más grave, además. Es decir, aquello que se pretendía, lo he explicado esta mañana, en el convenio del 2001, un convenio que no está cumplido, porque no se puede cumplir, porque el trozo del parque, el trozo del parque del castillo de Santuillán, del castillo de Ocharán, no puede materializarse como parque, porque no se puede hacer en entrada, que no se puede hacer en división, porque es un bill, eso no puede ser cerrado. Y entonces eso anula aquel convenio que permite la expansión hacia el sur de la cantera de Santuillán. Y tengo textos y las actas de cómo los partidos políticos daban aplausos de, por fin vamos a quitar la cantera del norte y nos la vamos a llevar al sur, y eso no va a molestar a nadie, fuera impactos, ya no nos va a acercar en los ojos esa anacronía. Pues ahora vuelven al norte, y como ahora vuelven al norte, los vientos del sur van a afectar más, están afectando ya, como lo has dicho tú muy bien, Figu, esta mañana, están afectando ya a la gente de Santuillán. Estamos hablando de polvos, de partículas, micro, micras, de PM10 y de PM2,5, que afectan a la salud, sobre todo, a las personas más vulnerables, porque es constantemente, es una permanente exposición a ese tipo de contaminación, y hay un riesgo para la salud, ya... Disculpa, Juan, disculpa, Juan, yo creo que vamos a tener que dar continuidad a la jornada, porque ahora si no hay que acabar, tenemos a... Raúl, se está retrasando, y Miquel y Elena, yo creo que es momento de que paséis, porque bueno, estamos, lógicamente, por la mañana nos ha dado muchos de estos temas, está grabado, va a estar disponible, y, hombre, bienvenidos. Gracias.